¡SALUDOS FANS DE NINTENDO DEL MUNDO HISPANOPARLANTE! Yo soy Rokinex y esto es Mundo N. El día de hoy, como dice el título, les traemos un video donde rankearemos absolutamente a todos los juegos de Mario del NES. Ordenados, claro, del peor al mejor. Como siempre decimos, esta es nuestra opinión, por lo que invito a que nos dejes la tuya en los comentarios. Y ya que estamos, te invito también a que te suscribas al canal y actives la campanita. Ya que de esa manera no solo me ayudas a seguir creciendo, sino que también te aseguras de no perderte ni uno de nuestros próximos videos que hagamos. ¡Muchísimas gracias! Como el peor de todos, tenemos a un juego que a duras penas podríamos considerarlo siquiera un juego. Se trató de un programa para diseñar y tejer suéteres con una colección de patrones preestablecidos incluidos en el software. Mucho más que hacer, aparte de eso, no hay. Por lo que el entretenimiento que puede proporcionar a los jugadores se ve sumamente limitado. Y los patrones de Mario ni siquiera se ven tan bien así. Son como versiones más feas de los sprites de NES y Peach tiene el cabello azul, por alguna razón. En el puesto 10 tenemos a otra porquería, solo que en este caso a una sumamente famosa, Mario's Time Machine. Sí, al igual que como dijimos en el video del peor al mejor, juegos de Mario en Super Nintendo, este título nos lleva a explorar el planeta Tierra a lo largo de su historia. Visitando así a la Grecia Antigua, la India de Gandhi, la prehistoria, etc, etc. Solo que sorprendentemente, esta versión, la de NES, es mejor que aquella. Es que claro, en la de Super Nintendo solo había que hablar y hablar. Mientras que aquí, si bien repetitivo y sumamente aburrido, posee partes con un gameplay más apegado a lo que son los juegos clásicos de Mario. Igual no se confundan, este juego es un desastre de principio a fin. En noveno lugar, no tenemos a un título malo, malo, sino que más bien algo meh. Ya que sí, puede llegar a entretener, pero lo más probable es que no lo haga. Y en su defecto, te dé ganas de dormir. Mario Open Golf, o NES Tournament Golf, como se le conoció fuera de Japón. Como digo, no es malo, simplemente demasiado limitado. Un clásico juego de golf de la época, donde en cada tiro hay que calcular la fuerza y la ubicación del golpe a la pelota. Lo que sí es malo, es que por alguna razón, la versión que llegó al occidente solo posee 3 torneos y con una dificultad mucho menor. Mientras que la original, la de Japón, posee 5 y con más añadidos. Así, y solo para Japón salieron además luego dos expansiones tituladas, Mario Open Golf Japan Course y Mario Open Golf US Course. En fin, un jueguito de golf extremadamente simple, que si bien no llega a ser malo, es imposible ponerlo más alto en la lista. El octavo lugar lo ocupa Wrecking Crew, un juego que no tiene a Mario en el nombre, pero es el protagonista, y sería una herejía no incluirlo aquí. Se trata de destruir todas las paredes en cada uno de los niveles, colocados esencialmente como un puzzle. Y para poder destruir los muros en varios de los casos, será necesario tener Ingenio, por lo que nos divertiremos resolviendo los problemas que nos consigamos. Es uno de esos juegos que podemos jugar en cortos periodos para matar el tiempo, sobre todo porque es posible elegir con total libertad cada una de las fases. Está más o menos bueno, solo que ya para estándares de Mario es un tanto simple, por lo menos es largo, con 100 niveles en total y la posibilidad de crear nuestros propios escenarios. Ya se ponen mejores de aquí en adelante, el séptimo lugar va para el adictivo título de puzzle, Dr. Mario. Aquí es necesario exterminar a todos los virus que están en una botella, y para eso utilizamos megavitaminas. Al alinear cuatro elementos del mismo color, los haremos desaparecer, con la posibilidad de hacer cadenas si alineamos correctamente las cápsulas. Las dificultades más bajas no hacen ni sudar, pero estaremos más llenos de adrenalina entre mayor sea el nivel, y con un plus extra si estamos a altas velocidades. En algunos casos simplemente limpiar la parte superior ya en los niveles más avanzados es un reto bastante fuerte pero entretenido, y no se imaginan la satisfacción que da haber podido terminar un nivel que costó bastante. Si queremos un reto distinto podemos jugar contra un amigo enviando basura por hacer cadenas cuyos tamaños varían dependiendo de nuestra habilidad. Dr. Mario es como Tetris, un título que se puede jugar por horas de horas, sin importar cuántas veces lo hayamos terminado, y seguirá divirtiéndonos siempre. Llegamos ahora con uno de los títulos más controversiales de la historia de Nintendo, Super Mario Bros. The Lost Levels. Como la verdadera secuela de Super Mario Bros. 1, se juega prácticamente igual y con muchos de los gráficos iguales, solo que es más difícil. No, más difícil no lo llamaría. Llega hasta el punto de ser increíblemente cruel. Todos los enemigos, trampas, limitados power-ups y diseños de niveles hacen que de los cuatro títulos principales de la serie de Super Mario en el NES, este sea definitivamente el peor. Si bien podría ser preferible jugar Lost Levels por encima de Dr. Mario para pasar una tarde, esta elección vendrá acompañada de tanta frustración que hasta puede llegar a ser perjudicial para la salud de los controles. Y si lo quieres terminar al 100%, para peor, es necesario pasar el juego 8 veces. Aunque sí es cierto, al ser Mario sigue siendo una gran experiencia, por algo está en este puesto. Ahora comenzamos el top 5 con el juego que Mario tuvo antes de ser Super, Mario Bros. Como fontaneros, tenemos que encargarnos de limpiar las tuberías más problemáticas del mundo. Están infestadas de tortugas, moscas y cangrejos, los cuales tendremos que eliminar golpeando por debajo y pateándolos. Por alguna razón también se forman bolas de fuego, al parecer acumulan gases, que se yo. El juego en sí no es particularmente difícil, pero sí es bastante divertido ponernos a pensar en cómo encargarnos de cada una de las amenazas, o si usar el bloque de pau para salir de un aprieto o acumular puntos fácilmente. Si jugamos de a dos jugadores, se disfruta más todavía, porque no se trata solamente de la ayuda para completar cada fase, sino que también se vuelve caótico porque tenemos que sabotear al otro. Sí, un rompeamistades que salió incluso antes que Mario Kart y Mario Party. ¿Quién lo diría? En Japón y Europa salió otra versión, el retorno de Mario Bros. que actualiza los gráficos para ser más fieles a los de la versión de arcade. Imposible no poner en una de las posiciones más altas al título que dio vida a Mario, Donkey Kong. Al igual que con Wrecking Crew, este juego no lleva la palabra Mario en el título, pero de la misma forma está más que claro que se trata de un juego de Mario. La premisa era simple, con solo la habilidad de saltar debíamos esquivar a todo tipo de obstáculos hasta llegar al simio y rescatar a la damisela en aprietos, pero en su momento esto fue tan bueno y revolucionario que inmediatamente se volvió un hit. Eso sí, este es un top de juegos de NES y la versión de este juego para dicha consola lamentablemente posee un nivel menos que la de arcade, pero bueno, aún así no deja de ser un gran juego. Como comentario final, es cierto que para los tiempos que corren, este juego se queda bastante corto en todos sus apartados, pero no podemos negar el impacto que tuvo en los 80's, siendo de hecho el puntapié inicial no solo para lo que Mario es hoy en día, sino para lo que es Nintendo en general. Raro, difícil y muy, pero muy divertido, así es Super Mario Bros 2 o Super Mario USA como se le conoce en Japón. Como de seguro ya saben, este juego es en realidad un reskin de otro titulado Doki Doki Panic, que pasó a llamarse Super Mario Bros 2 porque Nintendo de América no quiso que The Lost Levels llegara al occidente debido a esa dificultad tan atroz. Como ven, una decisión ejecutiva nos trajo a uno de los mejores juegos del fontanero para el NES, teniendo como estandarte diferenciador que aquí fue la primera vez que pudimos jugar tan bien como Peach y Toad, al mismo tiempo que le brindó características a las físicas de los personajes que perdurarían para siempre. Es que sí, gente, fue aquí donde surgió el hecho de que Peach pudiera flotar, algo que volvimos a ver por ejemplo en Super Mario 3D World para Switch. En resumidas cuentas entonces, un muy buen juego que muchas veces es ignorado por su rareza y no se le da la oportunidad que merece. Si hay un juego que llevó a los videojuegos a una nueva era y que inspiró a incontables títulos de plataformas en 2D que saldrían en el futuro, ese es Super Mario Bros. El legado que ha dejado es legendario, con controles y físicas bien refinados que maravillaron a jugadores de todo el mundo y dispararon las ventas del NES a la estratosfera. Los niveles están tan bien diseñados que a pesar de que la dificultad sube entre más avancemos, nunca se siente abrumadora, excepto tal vez mientras haya hermanos martillo en pantalla. A nadie debe sorprender que haya envejecido tan bien que hoy en día siga siendo divertido ponernos a jugarlo de principio a fin. Es un juego que no necesita de una historia particularmente compleja, ni gráficos super elaborados para encantar a chicos y grandes, y seguirá estando entre los mejores juegos de todos los tiempos, por más que pasen los años. Y si, gente, ¿alguien tenía alguna duda de que Super Mario Bros. 3 era el mejor juego de Super Mario de la consola? Es que sigue siendo uno de los mejores juegos de la historia, no solo de Mario, sino que en general, hasta el día de hoy. Ahora bien, ¿por qué es tan genial? Pues porque simplemente lo tiene todo. Sus mundos ahora se sienten vivos, con ese layout de los mapas poseyendo no solo niveles, sino que también otras cosas como pantallas de bonus o casitas de Toads. Los powerps son de los mejores jamás creados, destacando claro a la super hoja que nos brinda la cola de mapache, los niveles tienen una creatividad pocas veces vista, la música es sublime, sus controles perfectos y claro, su duración y dificultad simplemente exacta, sacando lo mejor de nosotros para superarlo pero sin llegarnos a frustrar. Pues sí, Super Mario Bros. 3 es un emblema de los videojuegos, uno de esos clásicos que nunca pasa de moda, y que por sobre todas las cosas, por más que lo hayamos jugado un millón de veces, aún nos sigue divirtiendo. Si disfrutaron el video, asegúrense de pasar por el canal porque tenemos más que les van a gustar. Muchas gracias por su atención, ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!